Bienvenidos al show de la otra orilla, ¿ok? Ok, ok Eh, jeje, 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 jeje Que, que era el tío vivo con las manos en el aire Quiero todo el mundo con las manos en el aire Quiero que me suban un poquito el sonido aquí, ¿ok? Quiero todo el mundo con las manos en el, con las manos en el Con las manos arriba, yo Entiendo que el avance se lo flipen, pero yo ya no tocanas y no hay quien me domestique Me encanta dar palique, que tú sí que pique, que sí que yo me reivindique Quiero desatarme el límite, camino por las calles como si fuera Big Punta el rap Era marginal ¿Y dónde coña estabas tú? No entiendo el pijerío de fardas de ser de cero Si yo apesto a periferia y es como me represento Todo entiendo de ropa, no conozco ni las marcas Cuanto cuesta esa chaqueta, no lo digas, basta Los rapes de la coste, del vídeo luce marcas Y me habla de pico y pala, no me representa Hey, se habrán divertido Que tienen muy poca vergüenza, se lo advertimos En este grupo no se rinde nadie, estupios Tengo dos de hambre, me salen insultos Que puedo aprender de ellos Mirales, ¿acaso necesitan más espejos? Que la otra orilla, que son putos babosos Los lobos, que los osos ¿Por qué no creyeron en Pedro cuando gritó? No voy a pedir perdón por este log A veces nos equivocamos, porque mintió Joder, mis manos son herramientas de precisión Se miran a mi creación, tú dame espacio Enseguida notáis el vacío, es como en palacio Para mí tú, un parásito de espíritu Párate a pensar, porque propuse y puse mi virtud Tú necesitas un médico, jodido imbécil De encima de inútil, de premios Sin ponerme en paz, cena por más cuando comas ¿Te sientes ready? Si vas de listo y salivas, joder, qué genio Impuse el respeto de padre, giro tus tuercas Me cago en tu puta madre Mira para mí qué fácil Tiro, le busco las vueltas Estoy tranquilo, a ver cómo asientan las letras Me leo y miro Siempre que llueve, escampa gente La otra orilla Aromareis o clave en la casa ¿Qué pasó, tío? ¿Vivos? ¿Nos os oídos? Son tamatas de la casa Son tamatas de la casa ¿Cómo estamos, familia Antivivo? Bienvenidos a la cena de empresas Los andungueros, espero que estén preparados esta noche Y mucha, mucha, mucha rumba